Eso que me atrae de ti no sé lo que es, no sé lo que tienes pero quiero que me des Es inevitable tu figura me llama, luce sana, tu dulce mirada me reclama Quiero conocerte a fondo, contarte las cosas que me ponen cachondo Besarte como un adolescente ardiente, quiero hincarle el diente a tu culo redondo Sexo en la primera mirada, era el postre que se adivinaba Yo te di lo mejor de mi, tu te esforzabas en que se te notara que yo te molaba Está decidido, hoy te abres para mi, quieres sexo conmigo y yo bendigo Mi suerte que fuerte consigo que me lleves a tu piso contigo y voy a verte desnuda Y a comerte cruda, a gozar tu arte, a mojarte, a probar todas tus texturas A compartir locuras, posturas, torturas, duras, tu boca es la droga más pura Siento el lento movimiento de tu lengua recorriendo mi clavícula Drogao por el deseo sexual, dulce mujer super sensual Sentí que era calor, no cuerpo, tan caliente y tan contento Embriagadas mis tipilas de ti, en tus bragas mojadas mis dedos metí feliz Sentí los vapores de tu cuerpo en mi nariz y seguí con esa pierna Espeleología en una entrepierna que me acogía Celebrando el día de las puertas abiertas Y en estas semanas expertas, no, no sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades, mitad y mitad, mitad y mitad Eso que me atrae de ti ya sé lo que es o es que no te ves Tú eres bonita de cabeza a pies, tú eres afrodita llena de poder Quiero darte lo que necesitas, voy a recorrer todo tu perímetro Centímetro a centímetro, voy a decírtelo, es tan de mi gusto Este género tienes lo que busco, justo lo que quiero yo Ya vamos a cabalgar, no te hay pacientes, quiero ver tu habitación Otro ambiente, es la ventilación o la calefacción Te hago una revelación, estoy muy caliente Lo tuyo no se enfría, yo lo pongo a tono Tengo buena puntería, mientras te lo como Acciono, fricciono, succiono con alegría Esta coreografía confecciono Tu cuerpo es el sueño de algún Dios de algún mundo lejano aún Te hago esta pequeña observación Antes de ponerme el condón y empezar con el pum No hidráulico, si mágico, si rítmico, íntimo, idílico No rígido ni insipido, si físico, si animal y acrobático Pienso mientras te agachas, porque lo llaman el perrito si es a gatas Tú eres la leona, yo me siento el rey, más bien un buey Empujando a una vaca, ey, sondeo el bombeo Y compruebo que golpeo Al tiempo de tus jadeos me entrego Accedo al juego, va, méteme un dedo Enséñame esos trucos nuevos Voy a estallar, esto está ya, no hay vuelta atrás Vamos pa' allá, juntos en la misma explosión sexual Se oye ya la orquesta que anuncia al final Éxtasis, viaje astral, segundos de muerte Un dios lejano se acerca y sonríe al verte Dos cuerpos caen rendidos sobre el colchón